Sí, la idea de esta actividad del ingreso es que los estudiantes nobles, los ingresantes, vean cuáles son las perspectivas de desarrollo profesional y luego de finalizar una carrera, digamos. Cuáles son las perspectivas de desarrollo desde las distintas perspectivas. Tratamos de traer graduados que por ahí se desarrollan en diferentes ámbitos de la misma carrera y también cómo esos graduados también generan organizaciones para mejora de su desarrollo profesional, como hay asociaciones en las diferentes carreras, gremios, sindicatos que están preocupados también, después de que uno se gradúa, en la formación del profesional que la universidad forma primeramente como estudiantes de grado. ¿Y esto para cada una de las carreras que dicta la facultad? Exactamente, estamos trabajando con todas las carreras, graduados de todas las carreras de la Facultad de Humanos de la Universidad. ¿Esta no es la primera vez que realizan este tipo de actividad en el ingreso? No, generalmente se está haciendo todos los años, alrededor de tres o cuatro años. Y bueno, ha tenido una buena recepción, tratamos de hacerlo un poco desacartonado, rompiendo un poco las estructuras más clásicas de clase, digamos, para generar una empatía, digamos, porque nosotros también hemos sido estudiantes y hemos estado en un ingreso bastante perdido. Entonces está bueno ese acercamiento como estudiantes que hemos sido también. ¿Y los chicos aprovechan este encuentro para plantear dudas, para hacer preguntas? Sí, sí, la verdad que sí, está bueno también saber qué se hace cuando uno se recibe de lo que empieza a estudiar para ver si es realmente lo que uno quiere y si es el caso contrario, por ahí estar a tiempo, siempre se está a tiempo, pero digamos, por ahí no desarrollar todo un trayecto curricular para después decir, no, en realidad esto no es, sé si es lo que quiero hacer. Entonces es una instancia que los chicos aprovechan mucho para preguntar y sobre todo teniendo en cuenta que por ahí la distancia que uno pone o que existe entre un reciente graduado y un estudiante no es tan grande por ahí como con un profesor.